¿Se oye que están ahí los rugidos? ¿Esto es un peligro? Se oía el rugido del león, no sé si sería un león o tigre. Tuvo que registrarse un ataque para que los habitantes de la colonia Paraíso recobraran la tranquilidad. Desde hace un año, la presencia de dos tigres al interior de una bodega mantenía preocupados a los vecinos de este sector. Sí, es riesgoso, ¿cómo no? Pues aquí está la escuela, la primaria, los vecinos. Este no es terreno para que tengan ese tipo de animales. Sí, ya tenían mucho tiempo. De hecho, las señoras estaban quejando. Cada rato preguntaban si podíamos reportar. El ataque fue en contra de un joven de origen camerunés, quien ingresó a la jaula de los felinos con la intención de limpiarla. Sin embargo, uno de los tigres se le lanzó encima, lo mordió en la cara y le causó una grave lesión en el ojo izquierdo, además de propinarle un zarpazo en la espalda. ¿Qué fue la intención? Nada más una persona que estaba herida. Casi con la mitad ensangrentada, una mano parece. El lesionado formaba parte de un espectáculo que culminó hace más de tres años. Sin embargo, el propietario de los felinos los conservó en esta bodega sin importar el riesgo que implicaba para los vecinos, pero sobre todo para los pequeños de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada a escasos seis metros de la jaula de los tigres. Pues nosotros escuchamos muchos gritos, muchos gritos. El señor estaba aterrado ahí, no sé la verdad qué le pasó, estaba encerrado. Protección Civil de Guadalupe solicitó el apoyo de la Profepa, quienes realizaron una inspección y comprobaron que el mago Érico cuenta con la documentación que acredita la legal precedencia de los felinos. Sin embargo, las condiciones en las que lo resguardaba no eran las adecuadas. Los vamos a asegurar y los vamos a llevar al Parque La Pastora. Yo ya hablé con el director de Parque La Pastora y afortunadamente nos apoya para que lo reciban, para que posteriormente busquemos un lugar definitivo que puede ser el Zoológico de Durango. Finalmente los tigres fueron trasladados al Zoológico La Pastora, en tanto las autoridades iniciaron un proceso administrativo que puede llevar al propietario de los felinos a pagar una sanción de hasta 50 mil cuotas. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.